Hola, ¿qué tal? Les hablo Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo muy cordial para todos, donde quiera que se encuentran y muchísimas bendiciones. Quiero decirles que este mes de octubre no les traje un ritual, porque les traje rituales a finales de septiembre. No los quiero tampoco saturar con tanto trabajo, con tantos rituales y tantos videos, pero sí quiero que aprovechen al máximo este mes de octubre en toda su magnitud, porque es un mes muy místico, es un mes mágico. Este es un mes también que hay que aprovechar al máximo esta energía que él puede dar y regalar este mes de octubre. Los tres primeros meses del año, que vienen siendo enero, febrero y marzo, son para darle fuerza a todos los demás meses que vienen durante el año, para poder estar mejor y lograr nuestros propósitos. Pero cuando llegamos a octubre, noviembre y diciembre, también tenemos tres meses fuertes, buenos, de buena energía para aprovechar, porque nos ayuda mucho a darnos ese empujoncito que necesitamos, de buenas energías, buenas vibraciones, buenas acciones, para recibir un nuevo año. Ya este mes de octubre está acá con nosotros, entonces le damos una bienvenida y a la misma vez aprovechar al máximo. Cuando no les traje, como les dije, un ritual para recibir el mes de octubre, es porque les traje rituales muy buenos en septiembre, y bueno, acá en el canal hay bastantes rituales, consejería y muchos otros temas más. Pero el ritual que les traje, como limpiar nuestro nombre, es muy importante que lo hagan. Este ritual, si no lo han hecho en estos días de los arcángeles, lo pueden hacer cualquier domingo en el nombre del arcángel Miguel. ¿Cuántas veces pueden haber usado su nombre para brujerías, hechicerías, malcillar su nombre cuando hablan mal de su persona, de su reputación, a veces también por envidia y también por odios, por rencores? También se puede limpiar de la misma forma el nombre de su negocio. Si tiene un negocio patentado, que lo tiene usted con un nombre, puede también hacerle una limpieza a su negocio con el nombre patentado, porque también le están dañando su negocio muchas veces cuando le tiran algún tipo de maldiciones, enviaciones negativas, le ponen algún tipo de bloqueos, todo lo que pueda mancillar su nombre de su negocio, también lo puede limpiar, haciendo este ritual, que es el mismo ritual que estamos recomendando, cómo limpiar nuestro nombre. Así como limpiamos también nuestra casa, nuestro negocio, nuestros lugares que habitamos, también es bueno limpiar nuestro nombre. Es como cuando tenemos una computadora y limpiamos el caché de la computadora para sacar todas las cookies, todas las cosas que tiene una computadora o bien sea un teléfono, que lo queremos limpiar de tantos mensajes, de tantas cosas y queremos alivianar la memoria de este celular o de una computadora o de lo que ustedes quieren limpiar para que se pueda tener mejor memoria. De esta manera también limpiamos nuestro caché en nuestro interior con nuestro nombre, nuestro apellido para purificar y limpiar nuestro nombre de todas esas acechanzas maléficas. Por eso les traje este ritual y les he dado tiempo para que lo puedan hacer y se los recomiendo y se los voy a seguir recomendando porque este es un ritual que yo he practicado mucho a nivel de muchos años y pedí permiso para traerlo acá a este canal de YouTube para toda mi gente, para todo aquel que se quiera ayudar. Ya les he dicho muchas veces que todos los rituales y todo lo que traigo acá es con el sello de mis seres y de eso no hay duda ninguna porque las personas lo comprueban, han visto los resultados y saben quién es Moira Victoria Clarividente y Guía Espiritual. Así me hago llamar acá en este canal porque yo soy una persona a nivel espiritual con todas las herramientas, con todo aquello que yo sé a nivel espiritual para ayudar a todas las personas en sus problemas, en todas sus dificultades y para lo que me necesiten. Así es que este ritual que les traje, cómo limpiar su nombre, no dejen de hacerlo, que es muy importante. También quiero decirles algo que el alcohol es muy importante. Cuando usted tenga algún día mal, se sientan cansados, pesados, no tienen una fragancia, no tienen una botella de agua florida, no tienen de qué hacer un baño. Únicamente ponen una cubeta de agua, le ponen un chorrito de alcohol y se bañan normalmente, luego se ponen esa agüita por todo su cuerpo, también ayuda muchísimo al aura. Sabría también que si usted pone cruces de alcohol detrás de las puertas y detrás de las ventanas de algún lugar que usted quiera aclarar el alcohol, también le ayuda muchísimo para desvanecer estas negatividades, le ayuda a traer buenas energías, refresca también el aura de donde quiera que usted está poniendo este alcohol y le ayuda muchísimo para aclarar cualquier ambiente que usted se sienta bloqueado, pesado, de forma que no es natural. Con el alcohol podemos también hacer algo a nivel espiritual para ayudarnos momentáneamente cuando no tenemos de qué echar mano. Todo lo que les recomiendo acá, que son herramientas rápidas, nos ayudan momentáneamente. Eso es como que tenemos apetito, queremos comer, no tenemos todavía un tiempo para almorzar, para una cena, pues nos tomamos aunque sea un té con una galletita y nos estamos ayudando. Mientras tanto llega la hora de una buena comida. Igual también pasa así cuando nos queremos ayudar de algo importante, rapidito echamos mano a lo que tenemos y a lo que podemos para ayudarnos momentáneamente. Esto ayuda muchísimo a refrescar todos estos ambientes de nuestras casas, detrás de las puertas, detrás de las ventanas, poner cruces de alcohol o bien sea hacernos un bañito nosotros mismos también con alcohol. Quiero traerles muchos temas importantes que van a tener acá. Pronto tienen un tema del yin y el yang que les estoy preparando para que también sepan que el yin y el yang, hay muchas explicaciones sobre el yin y el yang. Les voy a traer una explicación más profunda que tiene que ver también con nuestro cuerpo etérico, con nuestros órganos, con nuestra persona a nivel espiritual y a nivel también material, cómo funciona el yin, cómo funciona el yang, lo negativo y lo positivo. Esto es yin y yang. Ahora quiero decirles a todos también que ya saben que si me necesitan para algo me pueden buscar en la página web. Hay un whatsapp que se lo voy a poner acá solamente para que me escriban algún mensaje, no para recibir llamadas porque son muchas las llamadas que me entran a diario y no podemos contestarle a todo el mundo. Para que ustedes no se sientan confusos, no se sientan mal, que han llamado 20.000 veces y no han podido comunicarte, escriba un mensaje. En cualquier momento vamos a ver su mensaje y lo vamos a contestar. Ya sea que quiera una cita, quiere que Moira Victoria le ayude o le oriente en algún problema. Todo eso le puedo ayudar si usted me escribe un mensaje por whatsapp. Algunas personas me dicen, ¡Ay, qué bueno que ya tiene whatsapp! Todo el tiempo he tenido whatsapp. Lo que pasa es que no lo uso. ¿Para qué? Ponerlo acá en YouTube porque entonces son muchas llamadas las que me entran y no puedo estar atendiendo las llamadas a todo el mundo, pero sí puedo contestarles mensajes. Eso sí puedo hacer. Mis secretarias también a través de yo, que les puedo guiar, les pueden rápido contestar un mensaje. También quiero decirles que en la página web hay mucha información que les puede orientar, les puede ayudar para que tengan también más información de Moira Victoria. Tengo muchos temas en este mes de octubre, temas importantes. Estoy abriendo un canal con el propósito de traerles como motivadora espiritual otros tipos de temas que les va a ayudar muchísimo y a enseñar también. Cómo podemos hacer para controlar la mala suerte, la buena suerte. Qué podemos también hacer para nosotros ser más positivos, mental, espiritual y estar mejor cada día, tanto físicamente como en todo sentido de la palabra, que podamos sentirnos realizados y cada día mejor. Vamos a tener muchos temas importantes y también muchos de esos temas van a estar aquí mismo, en el canal de Moira Victoria y Clarividente, y van a ir también al nuevo canal. Igual que aquí hay unos cuantos videos que también van a estar trasladados al nuevo canal. Ya les diré cuándo estamos celebrando nuestro nuevo canal, que ya se hizo el día 29 de septiembre. Casualmente quería que estuviera todo listo para el Día de los Arcángeles, pero luego va a estar a la luz para todos ustedes, para que puedan ustedes también participar en este nuevo canal y a la misma vez ayudarse con nuestros temas que les traigo ahí. Pues hoy les he traído este pequeño video para saludarles, para hacerme presente con ustedes, como siempre, también para traerles más enseñanzas. Suscríbase a este canal de Moira Victoria, que también es su canal. Es completamente gratis suscribirse aquí. Solamente tiene que hacer un clic en el botoncito rojo que dice suscribirse y ahí ustedes ya van a estar suscritos para que reciban notificación cada vez que pongo un video. Muchísimas personas me dicen que no reciben las notificaciones y es porque están desactivados, pero espero que ahora lo hagan, porque vienen videos muy buenos para que los puedan también practicar en su diario vivir. Gracias a todos por estar aquí. Muchas bendiciones en este mes de octubre y estos meses que faltan también para finalizar el año. Muchas oraciones. Hacer muchas oraciones, muy importante. Con oraciones, con mucha fuerza de voluntad y unir también muchas fuerzas de muchas personas orando aquí en este planeta Tierra, podemos evitar también algunas dificultades que pueden ocurrir también en nuestro planeta. Así que la oración siempre es un bálsamo a nuestro espíritu y también es un incienso para llegar también al corazón de Dios. La oración es muy importante y más que estamos ya para finalizar este año 18, para poder también tener esta energía positiva espiritualmente para recibir un nuevo año con Dios adelante. Gracias a todos por estar aquí. Muchas bendiciones. Les hablamos de la Victoria Clarividente y Guía Espiritual.